Están listos para los últimos instantes de la liga Yo no Vamos a darle Voy a dejar que haya la cinemática y todo Liga Internacional, partido número 30 Serán hoy los contrincantes Siempre es difícil jugar como equipo visitante Bien, veamos quienes forman el once inicial en cada equipo ¿Qué era el de los perros dañándome la cinemática? Pero ya no ha tenido ni una sola tarjeta amarilla Ahí, no, no puede ser Dios mío ¿Vieron eso? Semejante tapada, eso ni Ni bufón en su mejor época Pero se lo quita Amaya, Amaya Va a ver Amaya, Amaya se la pasa a Copete Se la pasa a Pérez, se va a Copete Copete, Copete, Copete Fuera ¿Están molestando o no? Uf, hueputo Bueno, la tiene Villarraga Villarraga, Villarraga Villarraga, Villarraga Uf, casi, casi Villarraga, bien, bien, bien ¿Sí? Ah, bueno, voy a hacer echar a Bedoya Pero ahorita quiero estabilizar el partido primero Uy, casi me sale En Cris dijo el número prohibido Oh, no El que me haga chiste con eso lo baneo Ahí se los digo de una Se los voy diciendo Uf, que golazo Vamos Anchico ¿Será que Anchico hace el último gol del equipo? ¿Será que Anchico lo hace? Ya anotó Anchico Y todavía queda un largo partido ¿Será que Anchico es el anotador del último gol de Santa Fe en esta liga? Bueno, se va Bedoya Bedoya Copete No Dios, es que no como el orto Anchico No La vida es como Mia Khalifa Todo se la culinanteo el día que viene una burra en Cali What? Aguante el dioscopete El de arriba se la come Voy a decir la palabra N Naranja Nagelsman Tomate asado Se va al sate Ojo Ojo, ojo, ojo Alzate Restrepo Uy, no Tremendo Tremendo fallo Ojo, ojo, ojo Se va Carlos Arboleda Ojo que Arboleda es buen lateral Pero, Dios mío Sus definidores son pésimos Creo que es el segundo fallo consecutivo Pajoy Es tremendo Ah, está hablando de cuando Jara le metió el dedo en el culo a Cavani Se va Copete 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 ¿Será que hace el gol Copete? ¿Será que lo hace? No Stonks Twitch está volviendo YouTube de buena Sí Pues ojalá cobrara lo mismo acá que YouTube No tendría que preocuparme por llegar al fin de mes El gol del Itaúi Gol de Córdoba Córdoba como los Aguales Qué hijo de puta le está celebrando la cara a este Tremendo pecho frío el Bernal Y qué golazo Bueno Vamos empatados Bueno, ya casi vamos a terminar el primer tiempo Vamos empatados 1-1 con Itaúi Bueno, a menos de que Anchico haga una genialidad de las suyas Caso Aguante el Rayo McQueen Vamos a empezar con esas estúpidas Debates Esos estúpidos debates Yo ya dije lo que pienso el Rayo McQueen la otra vez Creo que en Rusia 2018 un relator Perdón, dejó Kulian en papel ¿En serio? Bueno amigos Vamos a entrar Último Últimos 45 minutos De esta saga, amigos Vamos No sé qué opina usted el Rayo McQueen Que es un puto sobrevalorado de mierda Eso es lo que opina el Rayo McQueen ¡Gol Omar! No, arbolea no pudo Se arbolea ¿Hacemos echar a Bedoya? ¡Y! Casi Quiero echar a Bedoya Pero no No, no, penalti Ay Quería echar a Bedoya No había necesidad de hacerla Pero Disney le encanta la platica Yo acá distraído y Y no me di cuenta que Itagüí está atacando Y que se acaba de comer ese gol increíblemente Uy, Bedoya Bien Bien ahí Bedoya Se va Copete Se va Copete Copete Se va Copete ¿Será que Copete lo hace? Será 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 Copete No No lo hice Los espectadores lloran Porque este es el último partido Quedan últimos 30 minutos del juego Los perros me tienen hasta las pelotas fastidiosos Fuera Que RAS marque el primero al último Pues vamos a ver En este momento el que está ganando Esto es Omar 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 porque Omar ha marcado el segundo Copete y gol Copete marcó amigos Copete marcó y Rodas No, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora sí Vamos a ver ¿Nos echan a Bedoya o no? No Amarilla Bueno Son chico O sea Oscar Rodas Copete Oscar Rodas No Quiero echar a Quiero hacer echar a Bedoya O sea Bedoya Bedoya lo persigue Bedoya lo persigue Sí Sí Adiós Bedoya Querían que echar a Bedoya Pues ahí está Va para su casa Uf 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 No Tú no No me digas que me han vuelto a ganear Uf Bueno Omar Pérez Anchico Anchico Oscar Rodas Anchico Anchico Casi Bien Amaya Omar Pérez Rodas Rodas El gol de Rodas No Fue el Pereira Sí Fue el Pereira Por eso yo Mató la mascota Junior Pensé que había sido Un nuevo caso Pues sí Sí me acuerdo Fue en este mismo año 2011 Yo hice un video Del respecto La maldición del Pereira Bueno Maldición Pues Ahí 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 Se va Águilas Digo Águilas Doradas No Es el Aitagüí En este entonces Tremendo fallo Amaya Tremendo fallo Amaya Tremendo Tremendo Pecho frío Amaya Ay otra vez La cago Amaya Se va Se va Aitagüí Maldición No diría Que karma Sí Pero maldición Lo hice Pues para que El título Vendiera más Hay que ser También Recursivos Bueno amigos Últimos minutos Últimos minutos Se va a acabar la temporada Se va a acabar la temporada Se va a acabar la temporada Y Y el juego Así que Prepárense para los últimos segundos Últimos instantes Rodas Copete Rodas 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 Casi La tapó Casi 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 Bueno Se va a acabar Amigos Se va a acabar Rodas No pudo Se va a acabar La liga Se va a acabar La liga Y se va Itagüí Se va Itagüí Itagüí Quiere Quiere su gol No Y se va Se laguió Se laguió Se acabó Amigos Se acabó La liga El último gol Lo hizo Copete Se acabó La liga Amigos Amigos Fue el final Fue el final Bueno A ver Creo que hay una celebración Pero primero Veamos las estadísticas ¿No? Goleó Rodas Pero no pudo hacer Su gol Fue Copete El último anotador Ahí están nosotros En la liga Acabamos Con 74 puntos 24 victorias Dos empates Cuatro derrotas 162 goles 58 recibidos 58 anotados Y pues amigos De pases Rodas Fue el máximo goleador Y máximo asistente Estos fueron los resultados ¿Vale? La gráfica Esta de mierda Desde la fecha 16 Fuimos Los líderes Absolutos Y pues ya Creo que hay La celebración Los líderes